Y desde Monterrey, Nuevo León, nuestra música se queda en tu corazón Y siempre vivirá contigo, herederos de Nuevo León Monterrey, lindito, quiero enviarte este suspiro Que en mi delirio, en tu suelo siempre estoy Le pido al cielo, a mi tierra, volver con vida Y me despidan, con música hasta el panteón